Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí en el monte para enseñaros esta linterna que me ha mandado la casa Wontag BSS V3 diseñada por el youtuber BlackScopeSurvivor y bueno, pues lo primero es decir cómo la he llevado hoy estoy a medio de una salida, estoy haciendo hoy un poco de rastreo para poner las cámaras de fototrampeo que en el siguiente vídeo ya os explicaré va a ir de eso tengo mi mochila de diario entonces aquí lleva para proteger la goma del camembert y aquí, muy a la mano, aquí veis la linterna esta linterna tiene, según pone aquí en las instrucciones, tiene cuatro modos de funcionamiento tiene un modo bajo de 22 lumens con una duración de batería de 2 a 5 días dependiendo de las condiciones climatológicas, el tiempo de uso, pues todo esto tiene un modo medio de 208 lumens con una duración de 8 horas usándolo ininterrumpidamente un modo alto de 1050 lumens, muy potente, con una duración de 2,7 horas luego tiene un modo strobo, que esto lo voy a poner así en pleno día que es muy potente, con 1150 lumens, es el más potente de todos llama muchísimo la atención por la noche, es muy útil para rescate y una duración también de 2,7 horas en este modo el diseño ya os he dicho, es un diseño compacto tiene aquí esta forma de tuerca para evitar su deslizamiento no está muy pronunciada, así que seguramente según que zonas deslizará tiene en la parte de adelante esta pieza metálica que sirve sobre todo, el uso que le veo yo es para proteger la lente de impacto o sea, al ser muy profunda es muy difícil que cayendo así pues una roca de pico te rompa el cristal es mucho más difícil que si no la llevara, por supuesto esta pieza también puede ser usada en caso de como arma defensiva en un momento dado y también se puede quitar ¿de acuerdo? así, aún queda bastante profundidad para proteger la lente el desmontaje de la linterna solo se hace por esta parte de aquí recuerdo la OneTag la A1 que me mandaron que se podía desmontar de las dos maneras independientemente para situar el clip de un modo u otro pero en este caso el clip que lleva solo se puede situar aquí sabe solamente de este lado y por aquí tenemos una batería de 3,6 voltios 3.400 mAh muy potente muy duradera y que además tiene una recarga por USB por micro USB la recarga la lleva la misma pila la misma batería esto no impide que nosotros podamos usar otras baterías del mismo tamaño que no lleven recarga se pueden usar perfectamente en esta linterna porque al llevar un muelle aquí abajo y otro muelle pues permite perfectamente ya lo he probado y permite perfectamente usar otro tipo de baterías en cuanto al encendido y al selector de modos el encendido tiene dos posiciones simplemente presionando un poquito sin llegar a pulsarlo ya encendemos la linterna y luego pulsándolo ya se queda encendida esas son las dos posiciones de de encendido y el selector de modos que lo tenemos aquí en esta en esta parte esta parte pues está pensada para llevarlo llevar la linterna así invertida y con el mismo pulgar encender y apagar y con el lateral del pulgar cambiar el el selector de modos así pues es mucho más cómodo mucho más rápido la la A1 estaba pensada para accionarla girarla y jugar con el selector que lo tenía aquí arriba esta simplemente usándola así podemos alumbrar lo que queramos con total comodidad primero pediros perdón por el estado de la caja y es que como la llevaba en la mochila pues se ha chafado un poco pero esto viene perfectamente de casa un clip igual que llevaba la A1 que se acopla aquí de manera bastante fácil para poder llevarla en un bolsillo en un cinturón en un bolsillo del abrigo en cualquier sitio luego encontramos que tiene un cable de carga aquí tenemos dos arandelas de goma dos juntas tóricas de repuesto de repuesto para esta parte así que tenemos repuesto tenemos tres en realidad tenemos la que lleva de serie aquí colocada y dos pues cuando se nos vaya gastando se nos vaya deteriorando con el tiempo tenemos dos opciones de de cambiarla más como no lleva luz roja lo que tenemos para conseguir esa luz roja quitamos este anillo y ponemos esto de aquí estoy a media mañana y fijaos como se ve ¿vale? ahora lo probaremos en una cueva que hay por aquí cerca y que os quiero enseñar aquí tenemos el cable de carga y para cargarla lo que hacemos es coger la propia pila y le ponemos esto no sé si se puede apreciar pero la pila tiene dos indicadores dos micro leds uno rojo y uno verde cuando está cargada al tope como ya la he usado un poco ahora marca el rojo porque está cargando ¿de acuerdo? en cuanto termina de cargar marca aquí el pequeño led verde y la misma pila nos avisa de su estado de carga ¿de acuerdo? si está completa no lo dice esto es una ventaja muy buena solo necesitamos una junta tórica para que la estanquedad sea completa con lo cual ahora la probaré se me tendrá que ocurrir algo porque ahora mismo agua por aquí hay muy poca aquí tengo mi mi caltimplora que ya la conocéis todos aquí tengo un poco de de cuerda esto es improvisación porque al no haber ninguna fuente de agua me gustaría probarla bañándome en un río pero aquí no hay así que toca improvisar esto es lo que se llama adaptación al al medio bien ya le hemos puesto aquí una una cuerdecita que se la quiero poner arriba así y ahora lo que vamos a hacer es meterla encendida bueno ahí la veis que está funcionando en el agua la linterna está limpia así que no hace ni burbujas ni nada sin problema ¿de acuerdo? o sea que la estanquedad funciona bien después de haberle hecho la la prueba de estanquedad y disculpad que no haya podido hacerla en otro de otra forma que me hubiese gustado pero es lo que hay no hay muchos recursos ahora en esta época pues vamos a a la cueva y probamos los modos y probamos a ver cómo cómo funciona antes de llegar la voy a la voy a lanzar a bastante altura a ver si resiste bien los los impactos ¿de acuerdo? así que vamos a la cueva y os la yo la enseño aquí veis esta pared aquí hay unos cuatro metros más o menos esto se supone que aguanta uno es piedra y abajo y más piedra vamos a ver si aguanta el tortazo bueno ahora lo veo al bajar bueno estaba rastreando y está aquí veis aquí se ha quedado y bueno pues funciona ha caído de ahí arriba vale de justo de desde ahí que ha pegado el golpe hasta abajo y fijaos ha resistido perfectamente aquí estamos en la cueva por ahí hay una entrada aquí hay otra vale básicamente es un abrigo que es una laja de piedra enorme todo esto que veis es el techo que que se ha quedado pues haciendo modo de cueva vamos a la área interna la área interna tiene un modo bajo que es este que llevo puesto de 22 lumen veis vamos a ver aquí que hay menos luz este es el modo de 22 lumen seguidamente tenemos un un modo voy a cogerla bien un modo de 220 lumen que es este veis este es el de 220 que está bastante bastante bien es un modo así más más versátil para caminar por la noche el primero el de 22 sería pues para estar en una tienda de campaña por la noche sujetamos la linterna con el clip y ya nos hace de foco sin gastar mucha energía este sería pues para rutas nocturnas caminar por la noche y el siguiente modo que es el modo ya más potente a ver este es que ya se te hace aquí de día veis este es el de 1050 lumen modo muy potente pues para ver cosas al detalle por ejemplo un bicho que se ha metido allá al fondo pues pues lo puedo enfocar un poco con esta luz y verlo además así se vería muchísimo más al detalle vale para ver cosas concretas y alumbra la piel y el modo estrobo que es el más potente lo vais a ver ahora que es acojonantemente potente con esto llamamos la atención en cualquier sitio está muy muy bien este modo bueno y esas son más o menos las pruebas de iluminación voy a colocar aquí unas cámaras y me y me piro que me gusta y que no me gusta de esta linterna me gusta la contundencia me gusta la resistencia a los golpes que tiene que es brutal me gusta la potencia me gusta mucho la facilidad de manejo que tiene en esta posición es muy muy fácil manejarla me gusta la estanquiedad que es muy muy buena me gusta que lleve el filtro de inflarrojos que sea opcional quitar esta pieza y poner el filtro de inflarrojos me parece un acierto y el precio está bastante bien y la calidad es muy muy buena es una muy buena linterna ¿qué no me gusta? pues le he dado muchas vueltas la he estado usando varios meses desde que me la mandaron porque me la mandaron allá por marzo una cosa así y estamos en julio los dos defectos que le he encontrado es uno que es en este botón que al estar más desprotegido que por ejemplo en la Wontag en la A1 es fácil que en un momento que se dé en la mochila pues se quede se quede accionado esto pues se puede solucionar sencillamente que cuando la guardemos invertimos la batería y pues ya se queda solucionado ¿vale? un defecto claro que le he encontrado de fabricación a la linterna es los disipadores de calor este diseño de los disipadores es muy escueto es prácticamente inexistente entonces lo que pasa con estos disipadores es que no funcionan bien así que en el modo más potente de 1050 lumens la linterna se calienta muchísimo si lo tenemos prolongadamente encendido o sea si la dejamos encendida cuarto de hora media hora se nota mucho empieza la linterna a calentarse muchísimo y no sé si al final puede afectar de momento no lo ha hecho pero no sé si al final puede afectar al mecanismo o seguramente a las baterías afectan en su duración si es verdad que esto solo pasa con el modo más potente de 1050 lumens y también es verdad que es un modo que vamos a utilizar la mayoría de las veces para iluminar secciones concretas para iluminar puntos concretos y detalles no para tenerlo todo el rato encendido así que bueno es un defecto digamos asumible entre comillas aunque preferiría que no lo tuviera también este defecto se le puede sacar partido en invierno cuando tengamos las manos heladas simplemente con pulsar la linterna en el modo más potente se calienta y nos sirve como calentador de manos o sea que todo es todo es aplicable incluso los defectos yo por mi parte de puntuación del 1 a 10 le voy a dar a esta linterna un 7 solamente por ese defecto de que se calienta en el modo más potente por el resto está perfecto está muy bien y bueno si os gusta os voy a dejar el enlace de compra en la descripción del vídeo y nada más me voy a seguir con mi con mi rutina con mi marcha no puedo andar mucho porque estoy tocado de la espalda pero bueno por lo menos un paseo y ver el monte si me apetecía dar así que nada más os espero en un nuevo vídeo un saludo y hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo